Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado Veo a la gente corriendo y a muchos gritando Padres que buscan sus hijos muy desesperados Parece que aquello que un día se anunció ha pasado Yo no me encuentro en la tierra y estoy separada Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma Mientras abajo en la tierra así gritan las almas ¿Por qué me he quedado, Señor? No lo sé ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? ¿Por qué me he quedado, Señor? No lo sé ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir La gloria y grande poder que hay en este lugar Y entró lo que está rodeado por miles de ángeles Mientras abajo en la tierra se alborotan las calles Despierta, pronto llegará el momento Que no habrá en tu vida lamento Cristo nos viene a buscar Procura Procúrate el tan lo mejor de tu vida Para cuando llegue este día El cielo puedas conquistar Despierta, pronto llegará el momento Que no habrá en tu vida lamento Cristo nos viene a buscar Procúrate el tan lo mejor de tu vida Para cuando llegue este día El cielo puedas conquistar Despierta, pronto llegará el momento Que no habrá en tu vida lamento 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 Cristo nos viene a buscar Procúrate el tan lo mejor de tu vida Para cuando llegue este día El cielo puedas conquistar Mientras la semana Mientras la getting